Bienvenidos a todos a un nuevo video de La Gloria de América. En esta oportunidad vamos a proponer 5 candidatos a ganar la Copa Sudamericana que no sean argentinos ni brasileños. Una temática similar a la que hicimos hace algunas semanas con la Copa Libertadores y a muchos de ustedes les pareció interesante, así que nos pidieron varios que hagamos esto mismo con la Copa Sudamericana. Acá estamos para hacerlo una vez más. Antes de empezar, tener en cuenta que en el nuevo formato de la Copa Sudamericana hay muchos equipos que comienzan jugando la Copa Libertadores y a medida que van quedando eliminados tienen el premio consuelo de ser transferidos a la Sudamericana. Bueno, en este video nosotros nos vamos a centrar solamente en los equipos originarios de la Copa Sudamericana los que clasificaron directamente a jugar esta competencia. Y en primer lugar presentamos a Peñarol, como no tenerlo en cuenta, uno de los más ganadores de la Copa Libertadores que en nuestro video anterior lo mencionamos. Se quedó muy cerquita de jugar la Copa Libertadores. Peñarol hizo su trabajo porque tenía que derrotar a Montevideo City Torque. En realidad finalizar en la tabla anual en una posición más alta que City Torque y lo logró, pero dependía de un resultado que era el de Rentistas y Liverpool. Lamentablemente para Peñarol no se le dio el resultado que necesitaba. Rentistas ganó y se quedó con el cupo en la Copa Libertadores. Así que tiene que jugar la Sudamericana desde cero. Algo que no suele pasar mucho para Peñarol, que casi siempre está en la Copa Libertadores. Así que veremos cómo resulta. Es un equipo grande del continente. En los últimos años ha jugado Copa Sudamericana, pero siempre producto de ser eliminado de la Libertadores. De hecho, en 2020 enfrentó a Vélez en los 16 agos de final y terminó quedando eliminado en un duelo que prometía mucho y terminó siendo bastante aburrido. Pero acá lo importante es que Peñarol esta vez juega desde cero. La Copa Sudamericana son otras expectativas, son otras ilusiones. Si bien es cierto que la no clasificación a la Libertadores puede pesar un poquito en forma negativa, yo creo que este Peñarol puede ser protagonista con una defensa bastante consolidada. A pesar de que todavía se están barajando algunas posibles partidas. Con Facundo Torres, que es la gran figura del equipo. Con también algunas bajas, porque Cebolla Rodríguez no forma parte de la lista de Buena Fe, porque tampoco está Abadox y tampoco está Juana Costa, por temas contractuales. El primero que es Cebolla Rodríguez es muy poco probable que siga en el club. De hecho, se busca la salida del conjunto aurinegro. Pero yo creo que Peñarol puede hacer un buen torneo y sacarse la espina de no haber podido jugar la Copa Libertadores. Y en este nuevo formato de Sudamericana, que es fase de grupos, Peñarol intentará lograr lo que no puede hacer hace tantos años en Copa Libertadores, que es superar la fase de grupos. Para peor, recordemos que clasifica solo el primero de la fase de grupos en la Copa Sudamericana del nuevo formato. Así que veremos para qué está Peñarol en esta Sudamericana. Seguimos con Palestino de Chile, un equipo que tal vez para muchos no sea muy conocido, para otros que siguen más el fútbol chileno sí, porque Palestino es uno de los animadores del fútbol chileno y tal vez uno de los representantes más dignos en torneos internacionales en los últimos años. Recordemos que fue tercero en la Liga Chilena 2019 y por eso fue a la Copa Libertadores 2020. Le jugó de igual a igual a Guaraní y terminó quedando afuera. Este año terminó quinto en la tabla de posiciones. Perdió los últimos dos partidos de la Liga Chilena, si no tranquilamente podría haber jugado la Copa Libertadores. Le toca venir a la Sudamericana y enfrentar a Cobresal. 0 a 0 salió el partido de ida en el que Palestino jugó como visitante. Veremos qué pasa en la vuelta. Para recordar, el conjunto de Palestino jugó la Sudamericana 2016 y llegó a los cuartos de final, algo que ningún otro chileno había logrado desde 2012 y que nadie logró hasta la última decisión, en la que la U Católica llegó a cuartos y Coquimbo Unido fue semifinalista. Pero, pasando el limpio, en aquella campaña había sacado a Flamengo, ganándole de visitante en Río de Janeiro, no en el Estadio Maracaná, pero sí en Río de Janeiro, y después había quedado eliminado por San Lorenzo de Almagro. Entre los futbolistas más destacados de Palestino, Agustín Farías, que metió un golazo contra Cerro Largo en la última Libertadores, está Brian Carrasco, está también César Cortés, el Mago Jiménez, futbolistas que ya forman parte hace tiempo del conjunto chileno y que lo pueden depositar en una posición interesante en esta Copa Sudamericana 2021. Continuamos con Deportes Tolima. No puede faltar el equipo colombiano en este top de 5 equipos, porque es, a ver, la Liga Colombiana es muy pareja, de hecho, todos los grandes y los que suelen ser protagonistas están en muy pocos puntos de distancia en la actual Liga Colombiana de 2021, Deportes Tolima, el DIM, Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Santa Fe, de todo, ¿no? Todos los equipos que siempre suelen estar ahí animando están en una diferencia muy corta, entre ellos Deportes Tolima. Y acá hay algo interesante, porque en esta primera fase de Colombia en la Copa Sudamericana había dos equipos fuertes y dos equipos tal vez más débiles, y los dos fuertes se enfrentaron entre sí porque el sorteo así lo decidió. Deportes Tolima y Deportivo Cali, que en el partido de ida, Tolima como local le ganó 3 a 0, así que este resultado prácticamente es un trampolín para jugar la próxima instancia. Del otro lado quedaron la equidad y Deportivo Pasto. Pero bueno, volviendo a Deportes Tolima, es un equipo que el año pasado ya era uno de los interesantes a tener en cuenta. Terminó eliminado en la fase previa de la Libertadores por Inter de Porto Alegre, en una serie muy cerrada. Luego jugó la Sudamericana y decepcionó, creo yo, contra Unión La Calera porque varios esperaban que fuera finalista o al menos semifinalista en un cuadro que de ese lado, recordemos, no tenía tantos nombres. De hecho, la semifinal terminó enfrentando a Defensa y Justicia y a Coquimbo Unido, dos equipos que en el continente no tienen historia. Volviendo a Deportes Tolima, dos de sus figuras siguen estando, Hamilton Campas y el arquero Álvaro Montero. Se le fueron también dos importantes que son Jason Gordillo, que ahora juega en San Lorenzo de Almagro, y Francisco Rodríguez, el costarricense, que volvió a su país para jugar en Herediano. Yo creo que Deportes Tolima puede hacer lo que hizo en 2010, que es llegar a cuartos de final de la Sudamericana, y aún mucho más. Le tengo mucha fe al equipo colombiano para esta edición de la Copa Sudamericana. Acá viene mi sorpresa, y en esta sí, no creo que nadie me siga. Melgar de Arquipa, le tengo mucha fe al conjunto peruano. Primero y principal, porque es el único equipo peruano que superó la fase previa de la Copa Libertadores. Recordemos que en 2019 lo logró, es un equipo que demostró que puede jugar mano a mano y hacerse fuerte. Supo complicar equipos grandes del continente en fases de grupos, hubo años en los que no y hubo años en los que sí. De hecho, en ese mismo 2019, terminó en tercer puesto de su grupo y fue transferido a la Copa Sudamericana. Y hay otro tema que es un poco más místico, porque en Arequipa, el equipo de Cienciano le ganó la final de la Copa Sudamericana a River. Recordemos que Cienciano es de Cusco, pero tuvo que jugar la final de ese certamen en la ciudad de Arequipa, y terminó consagrándose campeón, uno de los títulos más importantes para el fútbol peruano, si no el único. Así que, me parece que Melgar puede dar la sorpresa. Ha jugado el partido de ida contra Carlos Manucci y le ganó 2-1 como visitante. Dos goles de Cristian Bordacar, refuerzo argentino que puede ser importante para el equipo de Arequipa. Así que, yo le pongo mis fichitas al equipo peruano. Creo que Melgar, de los cinco que elijo, puede ser tal vez el más inesperado, el que menos coincidencia genere con ustedes, pero allí va mi sorpresa, Melgar de Arequipa. Y por último, para cerrar este top de cinco equipos, lo elijo a Jorge Wilterman de Bolivia, conjunto que el año pasado en la Copa Libertadores hizo un muy buen papel. Recordemos que dejó afuera en la fase de grupos a dos campeones como Peñarol y Colo Colo. En el último minuto le ganó a Colo Colo en Santiago de Chile y lo terminó dejando afuera de todo. No pudo aprovechar ese envión porque cuando se cruzó con Libertad, muchos pensaban, bueno, le tocó un rival bastante accesible a comparación de lo que le podía haber tocado, y así todo, perdió los dos partidos, no fue competitivo y terminó quedando eliminado de la Copa Libertadores. ¿Qué se le viene en esta Copa Sudamericana? Bueno, un plantel que mantiene algunas de sus figuras como Patricio Rodríguez, Serginho, Pochi Chávez y que no tuvo un gran arranque en la Liga Boliviana. Yo creo que lo elijo más que nada por una cuestión de peso histórico. El equipo que jugó la primera edición de la Copa Libertadores en 1960, tiene 20 presencias en la Libertadores. Entonces, en 2017 puso en aprietos a River en cuartos de final. Todos se acuerdan de ese 8 a 0 en la cancha de River, pero no se olviden que antes de eso le había ganado 3 a 0 como local y muchos creían que lo eliminaba. En 2020, la última edición, también pudo superar la fase de grupos y recordemos que el nivel de la Sudamericana es bastante menor al de la Libertadores. Entonces, Jorge Wilterman tranquilamente puede ser protagonista al menos en su grupo y conseguir un boleto a los octavos de final. Yo le pongo mis fichas al equipo boliviano para terminar con este top 5. Y ahora para repasar un poquito en general los equipos que dejamos afuera porque dijimos sin argentinos ni brasileños porque hay campeones. Está Corinthians, independiente, Lanús, Bragantino, que es una de las grandes apuestas del fútbol sudamericano en los próximos años. Obviamente no lo estuvimos en cuenta, pero sí para tener el panorama general de quienes pueden llegar a animar esta Copa Sudamericana. Lo mismo con los que provienen de la Libertadores como Independiente del Valle, Atlético Nacional, Junior, Bolívar, Libertad y algunos otros que están jugando esta primera fase y que no los mencionamos porque yo creo que no tienen tanto potencial para esta edición de la Sudamericana como Nacional de Asunción, Guachipato y los ecuatorianos que son Aucas, Emelec. Creo que me quedó Guayaquil City también sin nombrar. Y ya que hablamos de Guayaquil City, por último, Montevideo City Torque que para muchos de ustedes imagino que va a ser favorito a ganar esta Copa Sudamericana. Un equipo que cae bien a la mayoría del continente, que muchos lo tienen en cuenta y que creen que puede ser la clave para que Uruguay levante en el fútbol sudamericano. Hasta acá llegamos con los cinco candidatos a ganar la Copa Sudamericana que no sean argentinos ni brasileños. Los repasamos una vez más. Ellos son Peñarol, Palestino, Deportes Tolima, Melgar y Jorge Wilterman. En los comentarios dejame los tuyos y en unos meses llegando a fin de año vemos si alguno de los dos tenía razón o si una vez más y lamentablemente se consagra campeón un argentino o un brasileño. ¡Chau!